Hay muchas competiciones de por medio, que la Liga y la Champions son más importantes, pero que en esta casa, por mucho que queramos a veces tirar competiciones, nuestro ADN no nos lo permite, entonces iremos ahí, ya que estamos y que nos hemos clasificado hasta las semifinales y que hemos tenido el desgaste que hemos tenido, pues intentar llegar a otra final. Hay muchas competiciones de por medio, que la Liga y la Champions son más importantes, pero que en esta casa, por mucho que queramos a veces tirar competiciones, nuestro ADN no nos lo permite, entonces iremos ahí, ya que estamos y que nos hemos clasificado hasta las semifinales y que hemos tenido el desgaste que hemos tenido, pues intentar llegar a otra final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!